Nos juntamos hoy aquí venidos para unir el matrimonio a Estefanía y a Daniel. El amor es en el aire, todos los sonidos y todos los sonidos. Y no sé si estoy siendo una mentira, no sé si estoy siendo una mentira. Pero es algo que tengo que creer, y es ahí que miraré el corazón. El amor es en el aire, el amor es en el aire, el amor es en el aire.